Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes. Hoy quiero compartir otro video. Es un día muy importante, es un día muy especial para uno de mis hijos y por supuesto para mí también. Yo estoy bien emocionada, estoy súper contenta, estoy súper feliz al ver que mi hijo está alcanzando uno de sus metas. Hoy Bradley se va a graduar y es algo que a mí me llena de mucha satisfacción porque esto lo hemos logrado en base de muchos esfuerzos, de mucho sacrificio pero lo importante es que este día ya llegó. El acto de graduación empieza en unos momentos allá en el colegio. Él ya se adelantó, ya se fue con Stephanie porque los dos se van a graduar. Es una carrera corta lo que él estudió. Es para que ingrese a la universidad. Ese es uno de mis más grandes deseos. Aquí está su anillo, se le va a colocar un anillo. Y me pidió que me vistiera con traje típico. La otra vez que fue la imposición de bandas, pues yo me puse pantalón. Entonces esta vez me dijo que mejor me ponga mi traje típico. Así de que yo me puse este hermoso traje. Y como estoy tan emocionada que hasta me arreglé las uñas, esto me los hizo Leticia, la verdad, ella los hace muy bonitos. Es de la misma emoción, estoy muy contenta. Así de que en unos momentos voy a estar grabando en el colegio donde va a ser la actividad. Antes de ir al colegio, pues aquí le estuvimos planchando la toga. Aquí está el birrete. Aquí está la toga. Esto es lo que mi hijo va a usar para este acto de graduación. Aquí ya todo lo tenemos listo. Y pues aquí ya está Brale, ya está listo para ir al colegio. Dice que así se va a ir en moto. De la emoción. Él está bastante contento. Ahora solo va a desayunar porque se tienen que reunir a las siete y media. Luego los papás o los encargados de ponerle, de colocarle el anillo van a llegar hasta las ocho. ¿Qué pasó? Nada, se tenía un té. Y pues yo voy a tener el honor de colocarle el anillo a mi hijo. Y estoy bastante contenta también. Hace muchos años recuerdo que también tuve esa bonita experiencia. Hace aproximadamente 12 años yo me estaba graduando de maestra. Ahora pues mi hijo se va a graduar. Y pues voy a compartir con ustedes las actividades que se van a realizar durante la mañana. Porque va a ser en el transcurso de la mañana. Así de que nos vemos hasta el rato. Y pues aquí ya con nervios. Les voy aquí subiendo el abrazo. Por supuesto. Y pues la foto del recuerdo. Siempre se toma la foto del recuerdo. La verdad pues a uno ya a veces no le queda tiempo de tomarse la foto. Y ahora pues le voy a colocar el anillo a Bradley. Él también está muy contento. Yo estoy muy feliz. Y pues lo hemos logrado. Gracias a Dios nos hemos esforzado bastante. Tanto él y yo. También me han apoyado mis padres. Y gracias a todo ese apoyo pues se ha logrado alcanzar esta meta. Aquí están mis hermanas. Ahí está Maynor, Ofelia, Leticia. Está bien guapa. Se puso traje típico también. Y por este lado está mi mamá. Papá. ¿Ten computación con conectación comercial? Ya se le colocó el anillo a Bradley. La gente se va, por favor. A este también. Y papá, espero que termine la actividad. Este video, algunas partes lleva audio, otras no lleva. Por lo mismo de la música. Hay momentos en que le pone mucho volumen. Entonces hay que quitárselo. Por eso lo del derecho del autor y todo eso. Ahora lo que van a hacer los graduandos es alzar sus birrietes. Ellos están muy contentos. Están esperando el momento en que se les indica. Y pues a alzar los birretes. De mi amigo Bebo Garzán. Créanme que me siento de mucho orgullo y mucha satisfacción. Me invitan los medios de comunicación. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Señoras y señores. Como ustedes. Los graduandos de Liceo Cristiano Nazaret. ¡Felicidades! Aquí a cada quien va levantando el birrete. Porque como no queda en el mismo lugar. Y pues esto es bastante emocionante. Es bastante, bastante emocionante. Y pues son momentos únicos que quedan en la memoria. En el recuerdo. Y sin faltar las puertas. Esto es bien divertido. Estar en el grupo haciendo todo esto es muy bonito. Esto siempre lo hacen en cada acto de graduación. Ahora pues los graduandos se están retirando. Y tienen que pasar por debajo de las banderas. Esto siempre lo hacen también. Es el turno de Bradley. Y pues se le tiene que tomar la foto. Y ahí está sonriendo con su título. Y así sucesivamente van a pasar los demás compañeros de Bradley. Aquí ya se está formando. ¡Ay! ¡Tan lindos! Ahí está Maynor dándole el abrazo a su hermano. También está contento. Y seguimos tomando las fotos. Y fotos y más fotos. Ellos aquí ya se están preparando para el egreso. Y luego pues cada que ya se va para su casa. Una actividad bastante bonita. ¿Dónde vas, man? A mi mochila. Este Bradley. Ahora lo vamos a llevar a almorzar. Bueno pues ya nos encontramos en casita. La actividad se acaba de terminar. La verdad fue bastante largo. Como unas 3 o 4 horas. Desde las 9, 10, 11, 12, 3 horas. ¡Ay! Un calor que estaba haciendo. Y teníamos hambre. Entonces quisimos pasar a comer dos hamburguesas. Pero el restaurante donde venden hamburguesas estaba lleno. Y solo había para traer. Así que tuvimos que traer. Y pues hoy vamos a compartir con mis hijos. ¿Qué pasa? Bueno yo estoy contento ahorita porque ya cumplí una meta más. Y seguir, seguir estudiando y ahorita disfrutar el momento. Las vacaciones. Las vacaciones. Dos hamburguesas para Maynard, dos para Bradley. También trajimos papitas. Y como él decía que hay que seguir estudiando. Pues si yo siempre lo motivo que siga estudiando. Pues ya él decidirá el siguiente año. ¿Qué carrera va a elegir? Y pues yo como mamá voy a estar apoyándolo siempre. A él. A Maynard. Y pues lo único que desea como padre es que los hijos se superen en la vida. Así de que aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.